Desde tus humildes orígenes Has mostrado un crecimiento notable Cambia el bronce por el hierro Y gobierna con la espada y el caballo El cielo Empieza a revelar sus secretos Una colección celestial Que eleva nuestros corazones Y nos guía a costas extranjeras Roberto I de Escocia La guerra no te es ajena Fiel defensor de Escocia Sin embargo rara vez Buscas comenzar una Haz del tuyo un pueblo feliz Y aspirarán a la grandeza Hay del que pretenda Abusar de tus vecinos más débiles Pues conocerá al pueblo De las tierras altas Ellos le enseñarán Que es en verdad la libertad ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Todo lo que pido es un buen barco y una estrella que me guíe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 También me interesa crear un legado duradero. El bronce dura miles de años. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Todo tiene un límite. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.